¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a una vez más al canal. El día de hoy les traigo un video patrocinado por la compañía de Shein. De este lado nunca les había traído un video como el día de hoy, pero ahora quise compartírselos también en este canal para compartirles mi código de descuento. Aquí van a poder ustedes en esta plataforma encontrar varias prendas para uso personal, pero también hay personas que lo ocupan para revender. Me refiero a lo de Shein. Así que les quería mostrar las siguientes prendas que me estuvo mandando lo que es la compañía. Muchas personas que me ven aquí en pantalla me llegan a preguntar por la ropa que ocupo, por la ropa que uso, porque yo soy muy llenita. Y a veces a nuestras tallas nos hace difícil encontrar para nosotras. Así que yo les traigo a mostrar las prendas que me estuvieron mandando. Muchas prendas que tienen descuento ahí en la página. Que tienen hasta, no sé, hasta me parece que ahorita hay hasta de 40. Este 15% de descuento, este cupón que nos otorga la marca, me regala para que yo lo comparta con ustedes. Entonces está genial. Así que las invito a visitar la página. No nada más van a encontrar ropa, van a encontrar cosas de decoración para su hogar y todo ese tipo de cosas. Es este cupón que está apareciendo aquí en pantalla. Por cierto, el día de hoy estoy utilizando una blusa que es de ahí. Esta blusa que traigo el día de hoy es de la compañía de Shein. Que por cierto me gustó mucho la tela. Ahorita tengo mucho frío, por eso me puse este suéter. Pero este suéter también es de la compañía de Shein. Y hasta ahorita es uno de mis favoritos. Porque es largo. A lo mejor hay en pantalla y no lo logran ver muy bien. Pero igual lo pueden encontrar ahí. Y no solamente estos modelos. Hay muchos modelos que ustedes van a poder encontrar en la página. Voy a comenzar mostrándoles estas botas que estuve encargando. Yo las elegí. Hace tiempo que yo quería unas botas así negras. Que son largas. Botas largas. Porque ahorita en la temporada de otoño-invierno me gusta mucho utilizarla con las faldas. O a lo mejor tal vez con pantalón. Pero que creen que... Ven que ya les he dicho que a veces cuando uno sube de peso. Bueno en mi caso. Como que te dejas de creer que se te vive en la ropa. No sé. Creo que debo de trabajar también mucho en la autoestima. Pero me gustaron mucho. Se me hicieron súper bonitas. Vienen de buena calidad. Creo que ahí se alcanza a ver. Me encantó que... Yo no tengo mi pie así como que súper ancho. Soy llenita pero mi pie no... Bueno eso siento yo ¿verdad? A lo mejor no me vejo. Pero no es así como de tan mal. No tengo mi pie tan ancho. Pero se agradece que esto no sea tan angosto. Porque a pesar de que nosotros no tengamos el pie ancho. Luego nos llega a rozar nuestro dedo chiquito. Y se nos hace callo. Entonces entre más ancha tenga la parte de aquí de adelante. Nosotras vamos a andar más cómodas. Y eso fue lo que me encantó. Que viene pues bien redondito. Esto no viene como que tan en punta. Apenas me compré unas. Y tengo ese problema. Las tuve que pedir un número más grande que el mío. Yo soy de cuatro y medio a cinco. No sé si a ustedes les ha crecido el pie. Pero a mí me creció. O siento que porque he ido subiendo de peso. Lo van a poder ustedes encontrar. Y así es como se ve este par de botas. Y hay pues más diseño. Si es que a ustedes no les gusta. O hay igual más colores. Acortando que ustedes alcancen a ver lo que son bien las botas. A mí me encantaron. Se me hicieron muy padres. Súper cómodas. Me encantó que me quedaron súper bien. Voy a mostrar. Esta chamarrita que me estuve pidiendo. Que es de cuadros. Mi cuerpo es triángulo invertido. Yo soy más ancha de arriba que de abajo. Sí, así es mi cuerpo. Y yo tengo que pedir 3XL. Porque si pido una talla menos. No me va a cerrar de arriba las cosas. A mí me gusta que me queden flojitas. No me gusta estar ahí toda apretada. Apachurrada. Y me encargué este. Y me gusta porque trae bolsas. Hay cosas de Shein que no traen bolsas. Así que les recomiendo checar bien la descripción. Este sí trae bolsas. Está súper calientito. Y trae forro adentro como si fuera un peluche. Está súper calientito. Y venía en varios colores. Viene blanco con negro. Viene rojo con negro. Viene amarillo con negro. Que por cierto igual se veía muy bonito. Y creo que rosa. No, rosa no. Verde con negro. Pero ese estaba agotado. Espero ir. Bueno, yo creo que ya no van a resultar. Porque les digo que ahorita ya empiezan a cambiar. Todo como para el 14 de febrero. Pero este todavía lo van a poder ustedes encontrar. Está súper calientito. Por ahí se los voy a estar modelando. Y este fue el tono que yo elegí. Me gustó mucho. Está súper calientito. La verdad es que me encantó. Me gusta que me quede así. Y les digo viene súper amplio. Yo creo que me puedo poner unos 4 sueter abajo. Y me va a quedar porque está súper amplio. Este abriguito me gustó mucho. Le doy. Me encantó. Y lo mejor de todo que casi no pesa. Aquí les voy a mostrar este vestido. Yo quería pedirme un vestido. Unos vestidos. Porque iba a haber así como un cumpleaños a fin de año. Y yo tenía ganas de ponerme un vestido. Con mis botas. Unas botas negras. Y ese es el plan con este vestido. Vean. Así es como se ve la tela de arriba. Viene bien calientita. Es de manga larga. Y lo tienen en varios colores. La parte de la falda viene así. Como metálico. Y lo mejor de todo que trae forro. Y lo pedí en 3XL. Y me quedó a la perfección. Trae su fondo. Y viene así. Es a lo mejor rojo en usted es muy simple. Pero entre más simple es mejor. Porque podemos ocupar varios accesorios. Y levantar nuestro outfit. Algo les iba a comentar. Ah ya. Yo cuando lo vi en la imagen. Porque no lo está modelando como tal la modelo. Viene así como en una foto de Pinterest. Algo así. Viene en el catálogo de Shein. Y yo pensé que era terciopelo. No sé por qué pensé eso. Pero me figuró que era terciopelo. Pero a mí me encantó más que fuera esta tela. Es como una tela metálica. Muy bonita. Y nada más viene en plateado con negro. Viene plateado con rojo. Perdón. Viene negro con... Le cambia lo que es la falda. Esto viene igual. Es negro. Pero lo pueden comprar en rojo. Lo pueden comprar en verde. Y en dorado. Los cuatro colores se ven súper bonitos. Y me encantó. Me encantó lo que me mandó. Les digo la... Pues la compañía. Y último vestido. Que es como plateado. Ahorita estoy grabando de noche. Por eso es que no se alcanza a ver bien. Y bueno hermosas. Ahí les estoy tratando de acercar lo que es la... La tela del vestido. Vean qué bonita está. Es como plateada. Está hermosa. Bueno a mí me gustó mucho. Y el vestido es así. Ya... Pues no lo podemos poner con... Ahí les digo. No le hace justicia como la cámara. Pero pues igual se lo pueden poner con a lo mejor unas zapatillas. Algo. Bueno. Les quiero mostrar este vestido. Mi mamá. Elige unas prendas. Y ella estuvo eligiendo esto. Porque pues... En sí nosotros luego pedimos vestidos. Porque es muy difícil encontrar nuestra talla aquí en México. Pero... Nosotros queremos andar de vestido para ir a la iglesia. Y les digo. Ahí hay muchas cosas muy bonitas. Y ella estuvo pidiendo esto. Mi mamá es 2XL. No sé si me queda. Me lo mido para que ustedes vean cómo se ve. Y a mí siempre me ha gustado este relieve. Estos estampados como de figuras así. No sé cómo se le llame. Tengo muchas ganas de algo así como rosa con menta. Y es de esta tela así. Se ve muy bonita. Es como en un tono naranja con chedrón. Chedrón con negro. Está precioso. Trae su forro. Y es de excelente calidad. Y bueno, les digo. Si me queda. Me lo van a ver. Ustedes cómo se me ve. Ese vestido. Oigan, me gustó mucho. Pienso que... Aunque sea 2XL me quedó muy bien. No es mi talla, la verdad. Pero me agradó mucho cómo se me ve. ¿Me gustó? Me gustó. Yo creo que en algunas cosas sí he de ser como 2XL. Pero es depende. Cómo. Cómo sea. Es depende del tamaño. Pero vean. Así que si a ustedes les gusta y lo quieren pedir. Encarguenlo. Está bien bonito. Y si no les gustan los vestidos cortos. Llegan como a media pantorrilla. Yo creo que no va a necesitar ningún arreglo. A menos que mi mamá lo vea muy larguísimo. Ella es un poquito más chaparrita que yo. Pero aún así está súper bonito. Me encanta. Pidiendo esta hermosura. Esta preciosura. Está divino. Igual lo encargué en 3XL. Lo veo pequeño. La verdad es que no me lo he medido. Espero y me quede muy muy bien. Porque me fascinó. Está hermoso. De verdad. Yo pensé que iba a venir más delgadito. Y no. Viene de muy buena calidad. Vean. Y es así como de pelito. Y en el hombro. En los hombros. Trae estas aplicaciones. Y no sé. Yo me imaginé este suéter. Me lo pongo yo. Ahorita que está haciendo mucho frío. Con un pantalón de mezclilla. Incluso hasta con una falda se vería bien. Pero como que así normalmente yo ando muy casual. No sé. Vamos a tomar un pantalón de mezclilla. Unos labios rojos. ¿Se imaginan? No, hermosos. Me roban. Me roban. No, no se crean. Este. No sé. Me lo imaginé así. Y siento que se ve muy bonito. Me encantó la calidad. Vean el corte que tiene. Como en. Uh. Está súper bonito. Yo siempre me fijo que nos tape el vientre debajo. Porque yo tengo mi cangurera. Y no me gusta como se mueve. Ya saben. No sé. Mis complejos que tengo yo. Eh. Y voy a ver. Esperemos si me quede muy bien. Y si no me queda ya cruzarobada. Mi mamá. Mi mamá es un poquito más delgada que yo. Bueno. Menos llenita que yo. Y me encantó. Me quedó perfectamente bien. Tenía miedo que no fuera así. Porque lo veía un poco. Pues chico. Pero no. Me encantó. Vean. En la manga me quedó perfectamente bien. Aquí tiene los detalles en el hombro. Y las estoy acercando. Para que puedan ver mejor lo que son. Los detalles. Lo que es la tela. Me encantó. Y disculpen por ahí el maquillaje. Pero. Ya tiene rato que. Grabe lo que fue. Ya. Sale otro vestido. Este también lo encargué para mí. Les digo que más que nada. Los encargo igual para la iglesia. Pero yo también me quiero acostumbrar a ponerme. Que no nada más. Tiene que ser domingo para que yo ande de vestido. Quiero andar arreglada. Toda la semana. No nada más. Les digo. Los domingos para ir a la iglesia. Eh. Y vean. Dice mi mamá. Eh. Muchas personas me lo han dicho. Y debe de ser. Es cierto. Porque ya cuando te lo dicen más de una persona. Es que es real. Pero me gusta. Esta ropa. Y. Últimamente. Yo he pensado eso. Y. La enseñanza que. Yo he tenido. Estos dos últimos años. 2022. Y 2023. Es que tengo que agradarme. A mí misma. Que me tengo que amar yo. Que esto. Todo esto que soy. Me hace única. Y diferente. Al resto de las demás personas. Y que. Si las demás personas me ven como abuelita. Pues que se voltee. No. No se crean. Pues sí hermosas. Que no me deben de importar. Que yo me debo de vestir. Como yo me siento a gusto. Eh. Hay veces que por ejemplo. Yo veo mujeres que visten súper modernas. Para su edad. O bien despechugadas. O bien destapadas. Pero sí les gusta. Y. Se respeta. A mí me gusta vestir. Como abuelita. A lo mejor van a decir. Y mi mamá me dijo. Este. ¿Por qué te gusta pedir vestidos de abuelita? No dije nada. Me quedé callada. Y yo nada más dije. Gracias. Pero. Son mis gustos hermosos. Pero bueno. Ya para no darle tantas vueltas. El vestido es así. Me gustó la tela. Ahí. Ya está enfocando. La cámara. La manga. Estos puntitos. Estos lunares. Pequeñitos. La manga viene así. Y trae aquí su cinta. Como para que te haga figura. Si es que no tienes. Donde no la hay. Como por ejemplo. Yo no tengo figura. Y el vestido viene así. Igual. Yo me vi con unas botas. Con este vestido. Ahorita que está haciendo frío. Pero cuando deje de hacer frío. No sé. Te van unos zapatos rojos. Para que no entres así. Como que todo negro o blanco. Para verlos diferentes. Me encantó. La tela de aquí abajo. Es flojita. Lisita. De buena calidad. Y todo. De verdad. Me enamoré de todo. Lo que me mandaron. Creo que es el vestido. Me encantó. Yo creo que si ya tuviera que ponérmelo. Me lo pondría. Pero. No me importa. O sea. Por ejemplo. La manga. A veces. Les mando a meter. Porque no me gustan tan anchas. Pero aún así. Este. Se me hizo perfecto. Y. Vean. Hasta donde me llega. Creo que ahí se alcanza a ver muy bien. Me gustó mucho. El color. Es como un color. Uva. No. No es uva. Lavanda. Vean la manga. Es como bordadita. Y viene así. Es una tela súper fresca. Que creen. Ya que en persona. La veo un poquito corte. Les digo que a mí me gusta. Que me quede larga. Para que me tape. Abajo. Pero pues. Sinónimo dos. Traté igual. Como de pedirme cosas. Que sí me voy a poner. Porque luego me pido. Así como que cosas bien exóticas. Y a ratón. No me las pongo. Pero esta sí. Es como una blusa. Que voy a usar a diario. Me encantó el color. Ahí me la van a ver. En algún video. Vienen naranja. Vienen verde. Vienen vino. Vienen roja. Vienen blanca. Y negra. En muchos. Muchos colores. Y bueno. Por aquí. Vemos la blusa. Esta blusa lavanda. Que me gustó mucho. Creo que. Se alcanza a ver un poquito mejor. Y sí me gustó mucho. Vean cómo se ve la manga. Aquí les voy a acercar. Para que puedan ver mejor. Lo que es la textura de la tela. Y me gustó. Pensé que iba a venir. Era un poquito más corta. Pero no. Creo que. Sí está muy bien. Como. Está lo que es la parte de aquí. Hasta donde me llega. Me gustó mucho. Bueno. Por aquí. Les voy a mostrar. Este vestido. Este lo estuvo encargando mi mamá. A ella le gustó. Cómo se le ve a la modelo. Y todo. Me gustó a mí mucho. Siento que está muy bien. Para verano. Por el color. Por el color. Que es un color naranja. La cintura viene así. Aquí trae así como que el cuello. Ve. Y vean. La tela viene siendo como de algodón. Y me gusta mucho. Me gusta mucho. Hermosas. Me gustó. Me gustó. Si me queda. Igualmente se los modelo. Pero yo siento que no. Siento que está muy chiquito. Para que me quede a mí. Pero no sé. Voy a hacer el intento. Voy a hacer el intento. Les voy a mostrar esta otra. Que me gustó mucho. Que por cierto. Apenas me metí otra vez a la plataforma. Y vi una con rayas más delgadas. Ya sé que me va a parecer. A Pepe el toro. Pero no me importa. Está bien fuerte. Me gustó. Y siento que cuando tú te pones rayas. O por ejemplo. La de lunares. Ya sé. Algo que es blanco con negro. Y tú te pones el labial. No sé. Por ejemplo. Me pongo un labial moradito. Me puedo poner un labial rojo. Me puedo poner un labial así. Superfusia. Y se va a ver bonita la blusa. Porque va a resaltar tu cara. Tu labial. Va a ser como el protagonista. De todo tu outfit. Y yo me vi. Con esta blusa. Así. Y con unos tenis tal vez. O con unos botines. Bueno es que botines. Digo hermosos por la temporada. Pero bien. Me puedo ir con unos tenis blancos. Se me puede ver muy bonito. Con unos pantalones de mezclilla. Unos jeans. Como ustedes les llamen. Me encantó el corte. Viene en u. Y viene de larguita. O sea. No es tipo blusón. Pero me gusta. Porque llega al punto. Donde yo quiero que me llegue la ropa. Es de manga larga. Es de una tela tipo. Pues no sé. Como algodón. Les invito a que cada que ustedes. Se metan a la página de Shein. Vean lo que es. La descripción de las prendas. Y ahí ustedes van a saber. Me encantó esta blusa. Me enamoré. Y ya también me la van a ver. Proximamente un video. Tengo una. Que por cierto. En un video. Me comentó una. Una. Suscriptora. Que esa blusa. Era de Price Shoes. Una rayadita. Igual que tengo. Pro de líneas de reto. Pero ya me queda muy pegada. Y ya está muy viejita. Ya dio como que las últimas. Ella. La va a sacar de mi closet. Depuración. Que por cierto. Este fin de año no hice. Hice a mediados. Pero ahora no. Este fin de año no hice. Como que tanta depuración. Y va a salir. Para entrar. Esta. Y bueno hermosas. Ven que hay personas. Que dicen que las líneas horizontales. Nos hacen ver más. Pues llenitas. Tal vez si sea cierto. Pero si a ustedes les gusta algo. Ustedes pónganselo. No importa. Me encantó. Me quedó perfecto. Les digo que esta es mi talla. A lo mejor si. Bueno yo de aquí arriba. Siempre calculo el medir 1.30. Aproximadamente. Para que la ropa no me quede tan pequeña. Y si eso viene en las medidas. Eso significa que se me va a quedar. Me encantó. ¿Va qué es? Está súper bien. Yo pienso. Yo me encargué esta. No sé. A mí me gustó. A mí me gustó mucho. Para ir con ella. Es así. Tipo como si vinieran dos. Pero no. Nada más vienen una. Igual es 3XL. Y aquí trae como botones. Como si fuera camisa. Me gustó. Me gustó mucho. ¿Por qué no? Quería hacerles este video. Para poner y estrenarme todo. Para ponerme todo esto. Que ustedes están viendo aquí. Y bueno. Vean qué bonita viene. Qué bonita. Como se ve la blusa. A mí me gustó bastante. Siento que se luce muy bien. Ve un poquito a lo mejor ancha. Pero esto. O sea lo que es la manga. Pero no importa. Le voy a hacer así como que. Algún arreglo así. Y no es nada como que. Se me complique. Pues bueno. No olviden que tenemos código de descuento. Del 15%. Aquí en pantalla va a volver a aparecer. El código. Para que ustedes. Se lo puedan aplicar. Los links se los dejo en la cajita de descripción. Cada uno de los que vieron. Y pues bueno. Espero que les haya gustado este video de hoy. El día de hoy. Y si les gusta este tipo de video. Regálenme un like. Déjenme un comentario. Que yo lo siga haciendo. Los voy a subir a los dos canales. No sé en qué canal lo estén viendo ahorita. Pero. Si les gusta. Les sigue. Les gusta este contenido. Pues yo lo voy a seguir subiendo. Y si me muchas personas me comentan. Que les gusta mucho la ropa. Que es con la que yo salgo. Pues esta. Y la mayoría. O mucha. Es de aquí de Shein. Hay de Chikong. Bueno. Se puede decir que es mitad. De 50% y 50%. Porque por ejemplo. El día de hoy les digo. Traigo ropa. De lo que es Shein. Y pues bueno. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias por ver. Y que Dios me las bendiga mucho. Besos.